No, que locura Mira hasta donde estira esa vaina Hey mi gente Señores, el día de hoy toca comer, toca receta Y le tocó el turno a una receta totalmente colombiana Vamos a hacer las arepas más que sudas que te vas a poder comer, papi Una vaina de otro mundo Quédate porque la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que It's time to jartar Bien familia y entonces para hacer nuestras arepas extremadamente que sudas necesitamos harina pan Que es la típica que se consigue aquí en Colombia en cualquier lado la consigues La de maíz blanco, por favor, no la amarilla Por aquí tenemos un queso mozzarella rallado Puede ser cualquier tipo de queso Yo voy a utilizar en este caso cuatro tipos de queso Pero tú puedes usar el que quieras porque quiero que se dan bien bien que sudas Queso mozzarella rallado, queso gouda rallado poquito porque este queso es muy caro y me plata Queso costeño rallado que tengo por aquí Que esto me lo mandó la gente de Quesano Que es una quesera aquí de la costa en Colombia y son muy buenos De hecho este queso también es de ellos Por acá tenemos queso mozzarella en rodajas Y ahora les muestro por qué voy a utilizar las lonchas de queso de este Agua y sal Recuerden que igual si ustedes quieren pueden colocarle el toque de azúcar Que es una decisión personal Y también utilizar mantequilla Yo creo que voy a utilizar también un poquito de mantequilla Pero eso sí es al gusto Familia, entonces en una taza Por lo menos yo uso esta de aluminio que es bastante grande Eché una taza y un cuarto más de agua Para echarle una taza completa de la harina pan Entonces vamos a echarla aquí Ya yo le puse al agua previamente sal Y vamos ahora a colocar la harina Para luego comenzar a revolver señores Familia, a revolver hasta que la harina absorba todo el agua que le echamos Miren, que al principio parecería que fuese mucha agua Pero miren ya como se va colocando consistente Y va absorbiendo todo el agua que le pusimos Miren eso Mi mamá siempre lo ha hecho a mano Sin embargo esta harina pan ya viene lista Ni siquiera tienes que amasarla Si tú quieres puedes hacerlo a lo tradicional Y tú mismo con tus manos amasar la jugada De todos modos ahorita que vayamos a hacer las arepas Dale forma, la vamos a coger con la mano Así que es exactamente lo mismo Miren como se va colocando esto de bello papá En esta parte familia ya le acabo de colocar un muy buen toque de mantequilla Eso también yo creo que es un tema del gusto Hay algunas recetas que te dicen el gramaje que debes colocarle de mantequilla Sin embargo yo creo que eso depende mucho de como quieras marcarle tú el sabor a las arepas Hay otro truco que generalmente no lo he visto y que yo lo utilizo Y es colocarle queso crema junto con la mantequilla Miren el queso crema por aquí y la mantequilla por acá Y vamos a seguir revolviendo nuestra masa En esta parte familia si debes revolver bastante bien Porque queremos que lo que es el queso crema y la mantequilla se esparzan muy bien por toda la masa Si tú crees que le hace falta un 16 de agua pues amigo mío adelante Yo creo que el tema de la cocina si siempre es Cómo te gustan a ti que te queden las cosas más cargadas, menos cargadas Y menos cargadas, equilibradas Depende de muchos factores Familia como les dije a mí me gusta colocarle un 16 de azúcar para darle el equilibrio Mi mamá también me las hace así en la casa Entonces eso me gusta Solo un toquecito, muy muy poquito Para que nos dé como un equilibrio entre lo dulce y lo salado Les digo que les va a quedar muy bellas En serio que sí No sé si lo han intentado antes pero deberían Señores en esta parte ya vamos a proceder a echar nuestros tres tipos de queso Echamos por aquí el gouda Esto tienen que rallarlo Si tienen gouda en su casa Rállenlo Rállenlo, rayenlo Echamos por aquí mozarella rallado también Así está bien Y vamos a proceder a echarle el costeño rallado también ¿Qué cantidad? No tanto Recuerden que esto es salado Y de pronto nos quedan saladas las arepitas Pero echen lo que ustedes consideren Y familia ahora vamos a seguir haciendo lo mismo Que hemos hecho durante todo el video Revolver Y revolver muy bien para que todo ese queso nos quede full full bien adherido a nuestra masa Que no nos va a quedar un lado que sudo y otro lado no A revolver mucho gente A revolver Ey solo les puedo decir que esta amasadera Y denle y denle Esta vaina cansa cuadro Estoy sudando Pero miren familia como está quedando esa masita Tremendamente taqueada de queso Estas arepas van a quedar bellísimas Ya te digo papi Y bueno ya está listo Vamos a empezar a amasar nuestras arepas Bueno familia ahora si Preparen esas manos señores Porque viene la parte en donde vamos a amasar nuestras arepas Yo aquí hice un circulito Observen un circulito Y vamos a empezar a aplastarlo con la mano La idea es que no nos queden muy gruesas Porque si nos quedan muy gruesas nos pueden quedar crudas Y no queremos eso Yo no soy un experto amasando arepitas Sin embargo creo que las dejo en el tamaño correcto para mi Les digo que esto tiene una cantidad de queso papá Que esto va a quedar bien 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 brutal Y miren gente ahí ya nos quedó nuestra arepita armada Así vamos a hacer con todas Todas las vamos a armar Y las que les sobren Porque obviamente tengo full masa aquí preparada Y no me voy a comer toda esa cantidad de arepas Tal vez dos o tres El resto las vamos a guardar en la nevera Pero ahorita les muestro como Por ahora vamos a hacerlas todas Y vamos a poner a asarlas Familia sartén a fuego lento Y vamos a colocar un 16 de mantequilla Que la vamos a esparcir por toda la superficie de nuestro sartén Para colocar a hacer nuestras arepichas Vamos entonces a proceder a colocar nuestra arepa Ahí Eso Así Y así a fuego lento señores Miren a fuego muy 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 lento Vamos a dejar que nuestra arepita aquí se cocine Familia miren esta belleza Como quedó No 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 señores Súper cargada Tanto por un lado Como por el otro Observen Dios 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 No papi Que belleza Que arepa tan espectacular Una vaina súper crocante Acá ven que Que rico Sabe full a queso Pero esto no termina aquí Yo les dije que estas arepas eran de las más que sudas que ustedes podían ver Espérense ahí Recuerden que yo les había dicho que íbamos a usar queso mozzarella ¿no? Pues señores Vamos a hacer otra arepa Pero vamos a rellenarle el queso Algunos lo que hacen es que cuando la tienen lista Abren la arepa Le meten el queso y la ponen a asar nuevamente Yo no Yo lo que voy a hacer es que se la voy a colocar desde antes Uff No eso va a ser una locura Esta que ustedes están viendo aquí Ya tiene el veneno Ya tiene el queso en el interior Si se dan cuenta es más gruesa Así que tienen que dejarla cocinar más tiempo Porque si no les va a quedar crudo en el centro Y no queremos eso Pero vale la pena la espera Créanme que vale la pena Vamos a hacer un acompañante para esto Para eso vamos a necesitar un tomate Una cebolla roja Y tres huevos Pueden hacerlo con dos Pueden hacerlo con cuatro Con cinco Con lo que ustedes quieran Yo voy a utilizar tres huevitos Esto lo tienen que picar en cuadros Junto con la cebolla Si no lo quieren picar en cuadros Pueden utilizar una procesadora de alimentos Como esta que tengo hoy aquí Que es la que yo voy a usar Y les va a quedar un treat diferente De lo que es normalmente el perico Que es con el tomate y la cebollita en cuadros Pero igual les va a quedar muy delicioso Ya verán el resultado Batimos primero nuestros tres huevos Bien, bien, bien batiditos Les ponen un toque de sal Cuidósele por olvidar No les va a saber nada agradable El huevo sin sal Y ahí batimos Suave, 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 suave Que queden bien, bien batidos Esto es breve Ahí ya quedaron batidos los huevos Bueno, miren Como esto va para la procesadora de alimentos Entonces lo que hice fue que piqué el tomate Y la cebolla en cubos Oigan, yo normalmente al tomate Le quito la cáscara Se la pelo con un pelador de papas O pelador de verduras De ese estándar Y le quito también Las semillas que tienen el interior De todos modos La receta que normalmente hacen las abuelas Los hacen con todo y cáscara y semillas Eso depende de cada quien A mí me gusta así Vamos por la procesadora Familia, miren que ya puse una parte Porque no cabía todo en la procesadora Y de hecho, miren como ya Se va picando bien, bien bacano Las verduras Cebolla y tomate Papá Eso Bueno gente, miren Y así me quedó entonces El tomate y la cebolla Después de haberlo sacado De la procesadora Pasemos de una al sartén Un sartén con aceitico Señores Y vamos a proceder a poner Epa Está pringando Porque cayó primero el agua Ahí está Miren eso Vamos a esperar que me sopite un poco A los que me critican Porque dicen que no tengo Buenas prácticas en la cocina Quiero decirles Que este no es un canal Especializado en recetas Ni yo soy estudiado en gastronomía Ni tampoco soy chef Simplemente soy una persona Que crea contenido para ustedes Para que puedan aprender Y se den cuenta Que un mortal como yo Como la mayoría De personas que ven este canal No son expertos en cocina Pueden también cocinar A su forma Y a su manera Y prepararse cosas Espectacularmente deliciosas Para que lo tengan en cuenta Familia Cuando ya ha secado El agua De la cebolla y el tomate Entonces procedemos A echarle el huevo Aquí vamos a bajarle la llama Porque no queremos Que se nos Pegue el huevo horriblemente A la sartén Y Nos quede horrible Tenemos que revolverlo Bueno familia Miren Aquí ya tenemos Las quesudas Señores Ya salieron Ahora les muestro Cómo quedó El huevo perico Que es con lo que Lo vamos a acompañar Miren el golpeteo De queso por aquí Este también por acá Se le desbordó un poco Señores Lo dejé el tiempo suficiente Para que quedaran bien cocidas Por dentro Y ese queso quedara Bien brutal Vamos a ver el resultado Familia Miren esto Esto está hirviendo Ay Miren Cómo quedó Ese queso Señor Lo que puedo hacer Con una mano Uff Miren Eso Familia Ay Qué lindo Qué locura Mira Hasta dónde Estira Esa vaina Observa Cómo le sobresale El queso A esta arepa Dios La gloria Familia Miren Así nos quedaría Al final Lo acompañé Con unos muy buenos pericos Me quedaron muy ricos Muy chéveres Y estas son las arepas Que las partí por la mitad Para que vieran Cómo se le salía El queso A cada una Dios Dígame Si esto no es una comida De nivel Una comida contundente Papi Uno con esto Queda bien alimentadito Y estoy en cuarentena Voy a salir rodando Dios mío Qué belleza Vamos a darle dientes A todo Primero Huevito perico Uy Qué cosa tan bella El huevo Si lo había hecho Antes El huevo perico Si Ya lo había hecho Varias veces antes Las arepas también Ay dulzongo Qué rico Familia A mí me gusta más Con las verduras Muy trituradas Eso es un tema personal Sin embargo He ido a restaurantes En el que alguna vez Me he comido Muy buen huevo perico Seguramente con otros Condimentos adicionales Que lo hacen Que se tenga un sabor Muy top Pero a mí me gusta Hacerlo solamente Con cebollita Tomatico y sal Como ustedes vieron Y ya No le pongo absolutamente Más nada Pero triturado Siento que le da más sabor Ahora Dejando que se cocine Muchísimo Muchísimo El tomate Queda más consistente Entonces Me encanta Definitivamente Delicioso Y ni qué decirte Mira Para que suda Dios que rico Ya ven Porque me gusta Colocarle El queso mozzarella Dentro de la arepa Antes de ponerla Azaar Desde mi punto de vista Queda más chévere La sensación es más bacana Se cocina totalmente Uniforme Y la verdad El queso Entre más graso Mejor familia Porque va a estirar Muchísimo más Qué delicia Qué lindo Familia Para guardar el resto De la masa Es muy sencillo Arman todas las arepitas Y las dividen Con un plástico De cocina Y luego las meten En la nevera O también pueden Coger toda la masa Meterlo en un recipiente Plástico Ponerle también Plástico de cocina En la parte superior Y guardarlo En la nevera Al día siguiente Nos hacemos más arepitas Y bien familias Eso ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Que te haya encantado No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre Me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao